Hoy ya empezamos con la música con los hermanos Galnares, oiga, uno más, desde Congregación, San Pedro Estula, Tamaulipas. Ya no hay aunque pruebas darte, por eso me he decidido. Al quitarme la existencia y entiendas que te he querido. No entiendo por qué no quieres corresponder mis amores. La música con los hermanos Galnares, oiga, uno más. No entiendo por qué no quieres corresponder mis cariños. Ya no hay aunque pruebas darte, por eso me he decidido. La música con los hermanos Galnares, oiga, uno más. No entiendo por qué no quieres corresponder mis amores. La música con los hermanos Galnares, oiga, uno más. La música con los hermanos Galnares, oiga, uno más. La música con los hermanos Galnares, oiga, uno más. La música con los hermanos Galnares, oiga, uno más. La música con los hermanos Galnares, oiga, uno más. La música con los hermanos Galnares, oiga, uno más. La música con los hermanos Galnares, oiga, uno más. asustada por la sombra de tu cuerpo. Música Música Qué bonita chupe rosa la que acaba de volar Se parece mi amorcito que no he podido olvidar Música Música Yo quisiera que volviera y de mí jamás se fuera Y con su linda loquita otros bencitos me diera Música Vuelvo a olvidar